Nos encontramos en la Liga de Industria y Comercio de General San Martín, en este acontecimiento que es el lanzamiento de la selección Argentina Unified para el Campeonato Mundial de Brasil del 2019. En esta oportunidad estamos todos los integrantes de la Alianza Argentina de Taekwondo, pero estamos como maestros representando a nuestros alumnos que han clasificado. Lo dejo con el maestro Alejandro Criseli. Gracias, Walter. Bueno, por mi parte clasificaron dos alumnos míos, Laura Vici, quien se encuentra al lado mío, y Hernán Añaños. Ellos conforman el equipo de Seniors, tanto femenino como masculino. Y bueno, estamos entrenando, dando las pautas para que se conforme bien el equipo. Bueno, le paso a la integrante, Laura Vici. Buenas, mi nombre es Laura Vici, soy cuarto dan. Voy a representar al equipo de Seniors, femenino, y también me estoy preparando para individual en combate y en rotura de potencia. Bueno, estamos con los otros integrantes de la Alianza Argentina de Taekwondo. Sí, yo voy a dejar que cada competidor cuente su experiencia, cómo está entrenando, cuál es su fuerte, y bueno, en qué se quiere destacar básicamente en el Mundial de Brasil del 2019. Bueno, mi nombre es Germán Petrucelli, clasifiqué para la selección, para lucha y forma. Competiré en adultos, en lucha y en forma, segundo dan. Y bueno, las expectativas son las de siempre, ser campeón mundial. Bueno, mi nombre es Dayana Soto, clasifiqué para el equipo nacional en formas y en lucha. Me vengo entrenando bastante, doble turno todos los días. Mis expectativas obviamente es en campeonato del mundo. Bueno, la verdad que estamos muy contentos con este proceso, se puede conjugar la experiencia que tenemos todos con la sangre nueva de los competidores que ingresan a la Unified. En esta oportunidad, en mi rol de capitán del equipo, estoy muy contento porque puedo desdoblarme las funciones, aconsejar a los chicos nuevos toda nuestra experiencia, apoyarme también en Alejandro Criselli, en el maestro séptimo dan de la Alianza Argentina de Taekwondo. Y bueno, queremos contarles un poco qué es esto del Mundial, de lo que se siente en el 2019, en agosto, lo que vamos a hacer y principalmente poder demostrar todo lo que sabemos. Quiero hacer hincapié que junto al maestro Alejandro Criselli, en el año 2005 fuimos los primeros en participar en Treviso, en el Estadio Benetton de Italia, trayendo varios campeonatos y subcampeonatos para Argentina. En síntesis, vamos a salir campeones mundiales. Bueno, seguimos, y en esta oportunidad estamos con el director técnico de la selección argentina, el Sabonín, Daniel Medina. Bien, buenas tardes a todos. Bueno, como me presentó el Sabonín, Gualte Capurro, estoy encargado de la selección nacional, en conjunto con el Sabonín, Fabián Lorenzi, quienes estamos trabajando en conjunto con muchos chicos que incorporaron a la selección nacional, con diferentes escuelas, diferentes ITF. Como verán, el campeonato del mundo que se va a hacer en Brasil, Fui Guazú, es abierto a todas las ITF, que preside la Unify, es el gran máster Cuan Cuan Sun, y su hija, Máster Jane, el que va a estar a cargo del campeonato del mundo es el máster Jorge de Marchi, y estamos acá trabajando para poder llevar la selección nacional al campeonato del mundo que se va a hacer en Brasil. También, bueno, nada, aprovecho para felicitar a todos los integrantes de la selección, quiero destacar el buen trabajo que venimos haciendo, realmente tenemos la oportunidad que tenemos sponsor, que nos están ayudando y colaborando con todos los chicos, en esta oportunidad el señor Fernando de Sochi, quien es el sponsor oficial de la selección aquí en Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, sinceramente nos sentimos muy agradecidos, también tenemos ayuda político, no me acuerdo justamente ahora en este momento los nombres, pero sinceramente nos están ayudando, bueno, para que los chicos puedan viajar al campeonato del mundo. Paso la palabra a Sabonín Gualdecapur. Bueno, yo creo que está todo dicho, sí, el Sabonín Medina, director técnico, nos ha elegido a varios, en este caso yo soy el capitán, sí, de la selección. Bueno, estamos muy contentos, y hay algo que estábamos hablando en privado, yo creo que estamos para salir campeones mundiales, y creo que somos de los equipos, no solamente más fuertes de Sudamérica, sino de los equipos más fuertes del mundo. Gracias. Gracias.